En el día de hoy nos encontramos aquí por la 36 en el Indio con petrodoblas de desinfección haciendo una campaña gratuita para las motos de Barranca Bermeja desinfectándolas en su totalidad totalmente gratis. Estamos trabajando con el producto de Multinza que es un bi lucida y micro lucida altamente tecnológico, ya está a nivel nacional, lo están exportando también a nivel internacional como Ecuador y Perú y va para otras partes. Entonces, es para que los compañeros de las motos, de cualquier clase de motos, lleguen aquí al sitio de encuentro y le hacemos totalmente gratis la desinfección.